Comayagua, situada en un extenso valle fértil y rodeada de altas colinas con extensas nubes alrededor, Comayagua fue el centro político de Honduras en el siglo 19. En ella sobrevive aún su belleza inusual de su fecunda arquitectura colonial. Debido a ese patrimonio, es considerada una de las maravillas del país. Esta ciudad activa y colonial tiene un enorme potencial turístico, pues aquí se encuentra todo el sabor tropical de Centroamérica, una joya arquitectónica, hoy revitalizada con visitas impresionantes de turismo de todas partes de Honduras y del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.